Damos la más cordial y afectuosa bienvenida a nuestra primera colección de 2015. En nombre del gerente general Alexander Álvarez, el gerente comercial Octavio Rivera, los demás directivos y personal de la empresa Plantiforma CSA, agradecemos su asistencia al desfile inaugural de apertura de la Feria del Calzado Expo Azoinducal Square O 2015. Plantiformas con su línea GIF Collation les presenta sus tres conceptos de moda. Con Plantiformas lo que he visitado en todos los stands, es que es lo que manda a decir, es la colección, es lo que están fabricando todo Colombia. ¿Por qué vengo a Bucaramanga o por qué escogí esto? Porque es los que tienen realmente la moda en Colombia, grandes y pequeños fabricantes. Me parece que los kits de kit collection, me parece que son, están facilitando la fabricación del calzado. Igualmente a nosotros comprar unas colecciones diferentes. Ya dejamos de ser el negro, el café, ahora es blanco que me parece muy lindo, me gusta muchísimo. TIP Collation es una empresa que viene desde hace tiempo llegando a la vanguardia de la moda. Las suelas blancas para el próximo semestre creo que vienen mucho de moda. A Plantiformas que sigan haciendo lo que van haciendo y que le metan mucho al diseño del calzado, que realmente tenemos más diseño aquí en Colombia que en otras partes del mundo. Es decir, no meterle innovación y creer en el producto nacional. La mujer es de mi tierra, señorita Colombia. La mujer es de mi tierra, somos frutas del amor, todas frutas del amor, todas frutas del amor. Es una propuesta muy innovadora. Me gusta, utilicé los productos de kit collection en toda la colección. Toda la propuesta, la propuesta urbana es algo que va con la, o sea, está con la moda. Creo que a nivel nacional va a tener una muy buena aceptación y para la exportación también van a ser unos muy buenos productos. La calidad, todo está hecho con precisión. O sea, es algo que se ha, han trabajado en que todos los kits salgan de tal forma que den a la mujer estabilidad, confort, tenemos seguridad. El agarre de la suela es excelente. Todas las tallas, entonces, nos dan un muy buen respaldo. La nueva colección está muy buena porque es lo que en el momento está. Están mandando la pauta y los estilos, hay mucho para hacer con las nuevas plataformas y crear muchas cosas. Y hay mucho para sacar. Pues ya había visto en Cali las plataformas, pero ahora se va a uno directamente a hacer cosas nuevas. La Antiformas ha venido incursionando eficientemente en la línea del calzado femenino con la innovación y la creación de los nuevos kits, que son fácil ensamble y lo mejor de todo, siempre ajustado a la moda, impone moda, trae nuevos productos, invita a que el fabricante trabaje y conozca los productos y realmente ha sido un éxito total hace varios años. La nueva línea que tienen en suelas tractoradas, línea chonqui, es lo que en este momento está marcando la moda en Europa y en Latinoamérica, en Argentina, en Brasil, en México. Y como siempre, Plantiformas imponiendo y trayendo esa moda, lo cual hace e incentiva la producción de calzado nacional. A Plantiformas, pues darle las gracias por seguir haciendo lo que está haciendo en este momentico, que está trayendo moda, imponiendo moda, manejando el mercado. Y quiero invitar a nuestros clientes que Colombiano Compra Colombiano, producir, comprar y consumir el producto colombiano. Con Kit Collection se tiene la solución a muchísimos problemas, tanto técnicos, tanto la parte de calzabilidad, tanto la parte de estandarización en tendencias, para no salir todos con diferentes cosas, sino hacer una propuesta del mercado válida como la hacemos en Europa. Donde la tendencia es una sola y se ataca a una sola tendencia para abarcar más mercado con un solo concepto y sin estar tan diferenciados. Se uniforma, pero a la vez se le da el concepto para que cada fabricante tenga su propia identidad. Significa que el fabricante tiene la suela, tiene el tacón, tiene la plantilla y tiene el concepto. O sea, se le entrega el paquete completo, no solamente se le da una suela a ver qué hace, sino que se le ayuda y se le lleva hasta el final. ¿Qué colección está comprometida con la industria del color y calzado? Pienso que no solamente de Bucaramanga, sino de Colombia. Yo pienso que Kit Collection ha encontrado en Bucaramanga una plataforma de posicionamiento y posición de producto muy importante. Se ha trabajado mancomunadamente, ellos han podido interactuar con los empresarios y eso ha sido muy incertoso para el sector. Es un beneficio que reciben los empresarios porque Kit Collection hace una inversión muy importante en proponer moda, en visionar moda, pero igualmente porque él encuentra una respuesta de aceptación muy importante entre todos sus clientes, entre todos sus fabricantes. Entonces yo pienso que es un beneficio en WI, pero importantísimo, importantísimo para el sector una empresa como Kit Collection que pueda estar siempre liderando esos procesos de desarrollo de producto. Bueno, definitivamente el zapato tipo estileto yo creo que hace que la pierna se vea muchísimo más estilizada y muchísimo más larga, entonces recomiendo a las mujeres que usen este tipo de zapato. Hay que tener en cuenta el cuerpo, el tipo de pierna, la altura también de la mujer y sobre todo pues el estilo de mujer, si es una mujer muy delgada o si es una mujer un poco más rellenita. Claro que sí, a que vengan a disfrutar de esa feria que yo creo que es una de las ferias más importantes de Colombia y del mundo y los zapatos están divinos, así que bienvenidos. De parte de nuestro equipo de trabajo lo que hay es agradecimientos para los fabricantes de calzado, los distribuidores, los almacenes, las cadenas de calzado que confían y que creen en nuestras propuestas que provienen de tendencias a nivel internacional. De verdad estamos muy contentos de la asistencia a estos eventos, a los lanzamientos de nuestra colección y seguiremos trabajando por el hecho de que el zapato en Colombia sea un producto de clase mundial y que permita seguir contribuyendo en la economía de manera muy importante como hasta el momento lo ha hecho. Queremos día tras día ser mejores y deseo para todos nuestros clientes que esta colección les sirva para lograr sus objetivos económicos, empresariales y posicionar sus marcas. ¡Gracias! 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 Gracias.